Bienvenido a un milagro cada día. ¿Alguna vez te has imaginado el reino de Dios? Quizás pensado en cómo será el cielo en más de una ocasión, pero cuando pensamos en el reino de Dios puede ser un concepto quizá no tan cercano. Una de las expresiones de Jesús que más me ha tocado siempre es cuando al enseñar a sus discípulos a orar, le pide al Padre diciendo, venga tu reino. Lucas capítulo 11 versículo 2. Piénsalo, el reino de Dios es la manifestación del cielo, es ese lugar en el que Dios es el Rey y donde no hay lugar para las tinieblas, ni las enfermedades, ni la maldad, ni ningún tipo de cosa que no sea según Dios. Ese es el reino glorioso que somos llamados a extender en este mundo. Mi clamor más profundo en mis momentos de oración es que pueda ser alguien tan lleno de la presencia de Dios que desborde y toque el corazón de los demás. Que mi fe me lleve a dar pasos, a iniciar conversaciones, a orar por las personas y a ver cosas increíbles en las vidas de los que me rodean en mi día a día. Dios quiere abrir los cielos sobre tu vida, querido amigo, para que puedas llevar su reino allí donde estás, de una manera natural. De hecho, recuerdo un comentario bíblico que leí que explicaba que el famoso pasaje de la Gran Comisión, en vez de ser entendido como id y hacer discípulos a todas las naciones, en el texto original griego se entiende más bien en forma de presente contigo. Es decir, mientras vas, haz discípulos. Me encanta este acercamiento. En tu día a día, mientras vas y haces todas las cosas que tienes que hacer, brilla con la luz de Dios y comparte el amor de Dios con los que se te crucen. Haz discípulos y extiende el reino de los cielos. ¿Quieres orar conmigo? Sí, venga a tu reino, Señor, a nuestra vida, en nuestro día a día. Ayúdanos a compartir tu reino de manera natural, espontánea, con las personas con las que nos des la oportunidad de cruzarnos. Y te pedimos, Señor, también que muchas personas sean tocadas por ti a través de un milagro cada día, para que tu reino venga con poder a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, eres un milagro. Y yo soy tu amigo, Christian Misch.